Esta guitarrita, esto que vemos acá, es en realidad un modelo de guitarra de cinco órdenes de un constructor italiano que es la más chiquitita de todas las que hay, la guitarra choco en la traducción, digamos. Esta guitarra sí es inusualmente chica, tiene 63 centímetros de largo de cuerda, se ve que la caja es muy delgadita, bueno obviamente es mucho más fácil de tocar para las cosas que tienen mucha agilidad que guitarras que tengan una dimensión más grande, pero tenemos que considerar un poco una anomalía porque no hay, a lo sumo habrá una guitarra más de este tipo de dimensiones, en general, son todas más grandes. Hay que hablar con los Stradivarius, pero no solamente son los Stradivarius las que tienen esa dimensión tan grande, hay guitarras alemanas que son también de 70 centímetros de largo de cuerda, las guitarras francesas tienen, como les venía diciendo, no, no les habla de la dimensión de la guitarra francesa, sino de otros aspectos, de la profundidad por ejemplo y algunas barras que tienen en la zona del puente, pero el largo de cuerda de la guitarra O1 es entre 68 y 71 centímetros también. Y esta es mucho más chica, es como una cosa inusual. Y sabemos que, bueno, se afinaban con cuerdas delgaditas, ¿no? Porque era el tipo del sistema de guitarra o italiano. Música Amén. 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 Bueno, este es un ejemplito, es un señor muy me gusta cómo toca, muy creativo, hay bastante gente ahora que es bastante interesada en investigar bastante sobre la guitarra barroca los colores, el ranillo y demás este Pierre Pizze es uno de ellos me gusta bastante bueno, vamos a hablar un poco sobre el repertorio ahora les voy a compartir vamos a empezar a mirar el caso de Santiago de Murcia que en algún momento creo que les dije, es a mi juicio el más interesante de los guitaristas barrocos españoles, porque es un tipo que en su producción abarca a la música tradicional española me refiero a algo que vamos a ver en un ratito y incluye también por su propio retero de su vida, música francesa y música italiana porque Santiago de Murcia trabaja en la corte de Madrid y en el cuando se dio el triunfo de los la tienda de Borbón Felipe V Borbón en la guerra de la asociación española 1705 la corona española va a estar en manos de como decía la casa Borbón y la casa Borbón es una casa francesa o sea Felipe V Borbón era el nieto de Luis XIV del rey francés y viene con su esposa y todo su corte de franceses a ocupar el trono en España entonces trae a España un montón de barrios culturales que no eran difundidos y frecuentes en España el barrio cultural incluye a la danza a la costumbre cortesana la vajilla las comidas gestos y gustos musicales por supuesto entonces uno de los gustos musicales que incluye Santiago de la Murcia que incluye Felipe V Borbón y su corte es el gusto por la danza francesa entonces en la corte se empieza a bailar danzas que en Francia se publicaron una serie de fascículos donde aparecian coreografías de esas danzas y Murcia tiene en este libro que ustedes tienen en pantalla un método de bajo continuo con lo cual estamos viendo otra faceta del uso de la guitarra que empieza a tener documentación pedagógica digamos a partir más o menos de 1670 y hay un montón de libros desde 1670 en adelante que enseñan a acompañar con el sistema de bajo continuo que era el sistema de acompañamiento del barroco pues bien hay varios libros de distintos países que tienen método para bajo continuo este es el método de Santiago de la Murcia y en la segunda parte de este libro nos encontramos con una serie de piezas acá están y son acá que son estas danzas francesas que bailaban que estaban en esos fascículos que se publicó un señor que se llamaba Faye y ahora lo escribo esto yo ya sé que yo ya lo dije pero los tres reiterados los fascículos de danza que tenían la coreografía anotada y una melodía eso los tenían en la corte francesa Borbón de España y eran las piezas y las coreografías que se bailaban en esa corte y como Murcia trabajaba para esa corte acompañaba en las reuniones de danza y en las clases de danza a la reina o sea a la esposa del rey y a todo su comitiva por lo cual se tuvo que hacer los arreglos de esas danzas que muchas de ellas eran danzas tomadas de óperas de Jean-Baptiste Lully que para quienes no están familiarizados lo escribo aquí bien también había mencionado esto es una película que habla sobre la relación entre Lully y el rey bueno las óperas de Lully y otras de otros compositores por ejemplo André Campra eran óperas muy muy apreciadas en la corte francesa y por la historia francesa entonces que hizo Feuillet el autor de las coreografías fue escribir como si fuera una partitura muy simplificada de las danzas esas que se bailaban en las óperas que eran danzas de óperas y entonces Feuillet escribió esas coreografías y les puso las melodías de las danzas de la orquesta que correspondían a esas óperas entonces lo que hace Santiago de Murcia es hacer un arreglo para guitarra para muchas de estas que están la mayoría de las piezas que están en este libro tienen esa característica y lo otro de este libro lo notable es este tratado de bajo continuo donde ustedes tienen acá por ejemplo la partitura lo que sería la partitura del bajo continuo y la forma en que se realiza ese bajo continuo en la guitarra esta es la última parte del libro tiene toda una parte mucho más importante de los ejemplos y la parte mucho más larga e importante en la que está la base teórica de y los ejemplos de las carencias y demás bueno este es el primer libro de Murcia y es el único libro que Murcia publicó esto es de imprenta hay otros guitarristas españoles importantes son Gaspar Sanz que ya lo conversamos Francisco Grau era un extraordinario guitarrista y compositor de canciones de estilo absolutamente español en este momento prefiero no meterme en él lo anoto para que lo escuchen porque vale la pena era una música muy hermosa la de Grau muy compleja también y repito el nuestro compuso tiene un libro para guitarra que se llama Poema Armónico de 1694 el libro de Gaspar Sanz es de 1674 y los libros de Murcia los libros que se conocen de Murcia el primero es este que tienen en pantalla que es de 1714 y los demás son de la década entre 1722 y 1732 o sea que Murcia es en realidad el último guitarrista importante de los españoles hay otros que se yo como acabo de mencionar Gerard que es muy bueno y hay otro que no es tan bueno pero también igual es interesante que es Antonio de Santa Cruz Murcia tiene una peculiaridad importante para nosotros y es que buena parte de las obras de Murcia de los monocritos y de este libro de imprenta también hay un par de estos ejemplares de este libro que repito como es un libro de imprenta tiene varios digamos hay muchos ejemplares que sobrevivieron hay creo que dos que se conservan en México y el resto de los material que se conserva de Santiago de Murcia que lo voy a escribir aquí en el chat el primer es el resumen de acompañar la parte 1714, el libro impreso y luego tenemos cifras directas de guitarra me he encontrado en Chile me he encontrado en Chile interesante Murcia porque la única obra de él que consta que fue publicada digamos la que consta su actividad en España y que fue publicada en vida de él es este libro que tienen en pantalla que es resumen de acompañar la parte fue en donde consta muchas cosas por ejemplo la aprobación de Literes que fue para poder publicar un libro tenía que estar aprobado por el músico más importante de la corte del rey que era Antonio Literes y acá está la aprobación de Literes este y en donde dice que Santiago de Murcia por ejemplo esto que ustedes ven aquí dice del autor dice Santiago de Murcia maestro de guitarra de la reina María Luisa Gabriela de Sabos este entonces es el único que apareció en en España porque el resto de los materiales de Murcia apareció en América y esto es particularmente importante porque hay material de Murcia este por ejemplo que ven ustedes en pantalla que le llaman Códice Saldívar 4 este libro fue encontrado en 1940 por un señor musicólogo que se llamaba Gabriel Saldívar en México y muchas de las piezas contenidas en este libro se siguen tocando como música tradicional o sea música popular en algunas regiones de México o sea que la música barroca española en particular la de Murcia sobrevivió en México a través de la música popular y esto es una cosa particularmente interesante luego este otro libro Cifras Selectas de Guitarra es un libro bastante diferente o sea tiene rasgos en común con el primero pero otros rasgos que no son en común que son este libro prácticamente no tiene música rasgueada tiene un pequeño método este libro una pequeña acá unas palabritas que dice Murcia para el que quiera aprender cosas de la guitarra y tiene aquí el índice entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre de qué se trata la música barroca española que lo vamos a ver bastante plasmada en este libro y también en el en el códice Saldívar mientras que en el resumen para acompañar la parte vemos sobre todo danzas francesas hay alguna música española pero básicamente danzas francesas en el resto de la producción de Murcia en particular en estos dos libros en el Saldívar 4 y resumen de acompañar la parte lo que encontramos es música en un buen porcentaje música española y qué es la música española la música española se basa en la repetición digamos variada de una serie de piezas que están vamos a ver dónde perdón no se me hubiera ocurrido hacer esto pero me parece importante ahora esto Sands Sands sí qué hace Sands acá en este lugar pone galladas y con otros danzas españolas para que los que empiezan a tañar rasgueado y aprender a danzar y pone gallardas villano danza de las hachas pasacalles jácara de la costa jácara otro pasacalles españoleta folía pavana rullero zarabanda francesa y acá las piezas extranjeras las que no son españolas gran duque de Florencia baile de mantua zarabanda francesa bueno esta idea de piezas que tienen una estructura armónica que se repite y que en principio nace de danzas de la idea de la danza es lo que caracteriza a el barro español o sea es la idea de la variación el sistema de la variación a partir de variar esquemas armónicos que en su origen fueron danzas entonces lo vamos a ver en el libro de Murcia jácaras marionas gallardas pavanas españoletas folías españolas jácaras francesas el amor que es una canción tarantela una danza italiana folías italianas pasacalles villano caballero hay muchas de estas piezas como vemos que las podemos encontrar en todos los libros de música española del barroco los canarios los arambeques las folías son variaciones sobre un esquema armónico y también los pasacalles tienen ese rasgo son una variación sobre un esquema armónico en este libro se contiene todo básicamente es eso y algunas danzas extranjeras como puede ser el minuet y algunas canciones como puede ser la azucena y algunas piezas de origen francés por ejemplo esto que vemos acá como que lo ven ¿no? el resaltado lo acabo de hacer dice obra por la C de Alemana Correnta Sarabanda y Siga ¿qué es esto? esto es lo que llamaríamos una suite y estas obras él las llama obras son obras en realidad robadas pertenecen siempre o mayoritariamente a otros guitaristas a Devisé o Le Coq o otros guitaristas franceses y Murcia los transcribe en sus en sus libros en este libro hay varias de esas y hay también en en el otro libro de acá mismo miren acá ¿qué dice acá? otra obra de Corelli de grave perú bueno ¿qué hizo? un arreglo de una obra de Arcángelo Corelli o sea música para violín de que estaba de súper moda en el en la corte sobre todo bueno obviamente en Italia pero también en Francia la música de violines había entrado muy fuerte y en particular la de Corelli que era el más grande de de ese momento entonces Murcia transcribe para la guitarra barroca por ejemplo acá obra de Corelli de Alemanda Correnta Sarabanda y Siga o sea transcribe una obra para violín y bajo continuo y la convierte en una obra para guitarra acá tiene otra en el otro libro en el como se llama Pasacalles y Obras que acá no lo tengo no tengo el pdf hay muchas también arreglos de música de Corelli y muchos arreglos de suites de otros guitarristas entonces esa es como la cosa interesante de Murcia es que él se mete con toda la música importante de su época la música la música de Corelli para violín las danzas francesas y la música del barroco español reflejado en todas estas piezas que vimos en esta parte del índice jácara marionas gallardas pabanas españoletas farfolías etcétera la música ¿Qué hay Amén. 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 Amén.